Con vaso de último momento Hola gente de YouTube y de PokéMMO Por fin hay algo nuevo o diferente Bueno, nuevo O diferente en PokéMMO para estas temporadas Y es que se acaba de estrenar oficialmente La primera edición oficial de la Shiny War Como así Mega Ustedes se acuerdan de que por las épocas de Diciembre Este canal y muchos otros YouTubers colaboraron En jugar una Shiny War que consiste en capturar Shinies El equipo que más Shinies consiga, más puntuación tenga Pues ganaba cierto premio Sin embargo, ahora esto no solamente va de creador de contenido Se que ya está hecho de manera oficial Y por primera vez publicado hace dos horas lo tenemos aquí Y muchachos, no se lo pueden perder Porque esto tiene algo muy único Vamos a ver muchachos Guerra de Shinies, muy sencillo Consiste en eso, atrapar la mayor cantidad de Shinies posibles Pero, espérate Antes de que vayamos con la explicación y todo esto Vamos a ver los premios Que es donde tú te tienes que fijar De por qué esto es tan importante Y por qué hice un video exclusivo para esto Primer lugar Alas de dragón de carbón Papi, vea Un cosmético que para empezar no tenemos Que para empezar digamos que es nuevo Y, hombre, mira Yo te digo una cosa Vale la pena hacer el evento O intentarlo Para conseguir esta vaina Que prácticamente es exclusiva O sea, yo lo siento muchachos Pero yo les invito a ustedes A que participemos en este evento Y es algo completamente histórico Digamos, para este año Tan de los cojones que llevamos Que pues no tenemos absolutamente nada Y mira, por fin Por fin hay algo que uno dice Venga, esto vale la pena El diablo Ahora sí, como la vuelta Es muy sencillo muchachos Vamos a leer obviamente Antes que nada Y colocarles un poquito en contexto De cómo funciona este evento Introducción La Shining War Oficial Es una competición Entre grupos de jugadores Que forman equipos Para demostrar su dedicación A un estilo de juego Es decir, al Shining Hunting Que antes tenía un carácter Menos competitivo La que sería Shining Nunca mejor dicho Este evento permitirá Un tipo de competición diferente Dentro del juego A nivel oficial Bravo Bravo Ya era hora Al diablo Ya era hora Que hagan algo como esto Esto sí me gusta Esto sí está bueno Bueno ¿Cuándo inicia el evento? 22 del julio Hasta el 22 de septiembre Ojo que tenemos prácticamente Dos meses para este evento Muy importante Dice Reglas de registro Esto es para que la gente Se interese en registrarse Este evento Tendrá un límite de 50 equipos Por lo que se recomienda Que organizes tu equipo rápidamente Y te registres Lo antes posible Si no puedes encontrar un equipo Y deseas participar Puedes usar este hilo Esto es para encontrar equipos Chicos, por cierto Apenas vean este video Voy a estar inmediatamente En directo Buscando equipos Para participar En esta Shiny War Las inscripciones Para este evento Se abrirán En una semana Antes de que comience el evento Todavía no Pero bueno Es bueno estar armando el equipo Para ya saber Quien vamos a ir Lo dicho Se abrirá Una semana Antes de que comience el evento Es decir El 15 de julio Y durará Una semana La inscripción Hasta el 21 de julio También Lo anunciaremos Cuando llegue el momento Todos los equipos Deben registrarse A través del hilo de registro Antes de que comience el evento Bueno Hay que estar muy atentos A eso muchachos Todos los equipos Deben registrarse A través del hilo de registro Antes de que comience el evento Todos los registros de equipo Deben incluir El nombre del equipo Un nombre para destacarnos Y elegir a un miembro de ese equipo Para que sea el líder del equipo Los nombres de los equipos Deben seguir las reglas del foro Chicos Sin más Simplemente Como cualquier evento oficial Registrarnos Hazte cuenta Que es como un Team Tournament Y me parece Un acierto Huevón Me gusta esto Todos los equipos Por si se lo preguntan Deben tener al menos 25 jugadores mínimo Pero máximo 30 Hasta ahí Este es el límite Y lo mínimo Que se necesita Para que puedas participar Con tu equipo Y además Importante Dicen que no es necesario Que estemos dentro Del mismo clan Importante Puedes asociarte Con cualquier persona Que se te dé la gana Los jugadores Solo pueden participar En este evento Con un personaje Cualquiera quien cumpla con esto Será descalificado De este evento Y de los eventos futuros Así que si chicos En este evento oficial Solamente podrás participar Con un solo personaje Esto creo que lo hacen Más que nada por los chinos Si no estoy mal Pero de todas formas Por si acaso Te lo pensabas Solamente con una cuenta Será descalificado Y no podrás participar Más adelante De ningún otro evento De estos Wow Reglas del evento Vale Esto de arriba Fue la inscripción Vamos a ver las reglas Que aquí viene algo interesante El personal registra Todos los Pokémon Shinies De OT Es decir Si Tienen que ser atrapados Por ustedes Por los participantes Registrados Durante el periodo del evento Una vez que concluya El evento No es necesario Que los envíes manualmente Esto Bueno Esto es importante Porque es que el staff Por si no lo sabían Puede ver Que Shinies Nos tocó a nosotros Y ellos pueden verlo Desde su sistema Si nos salió O no Entonces digamos Que ellos tienen Este registro Así que tenemos Unos muy buenos meses Para Shiny Hunting Debes conservar Tus Pokémon Shinies Importante acá Hasta que se anuncien Los resultados Para que se tengan en cuenta Si los Pokémon No están En tu personaje registrado No podremos verificarlo Es decir Que si te sale Shiny Y lo vendes O lo regalas O lo botas O sea lo que sea No va a contar Tienes que tenerlo En tu caja Cada Pokémon Dentro de una línea evolutiva Valdrá la misma cantidad De puntos Puedes encontrar Esta lista A continuación Ya lo veremos Los Shinies criados Ojo que esto es para los huevos Los Shinies criados A partir de Padres Shinies No son válidos Para este evento Pero los Shinies criados A partir de Papás No Shinies Si se tendrán en cuenta Para los resultados De la clasificación Así que Muy importante Dicen En caso de empate Se disputará una carrera A muerte súbita Y si esto ocurre El equipo que participe En el desempate Y que obtenga más puntos En las 48 horas siguientes Al anuncio Será coronado Como el ganador Así que Bueno Esto va a ser interesante Vamos a tener muy buenas mesas Con los Shinies hunting Ahora Los Pokémon Shinies Obtenidos De las Pokébolas misteriosas Son válidos Para el evento principal Pero no serán válidos Para una victoria Por muerte súbita Es decir Que las Pokébolas misteriosas Son válidas Para esto también La crianza Los Pokémon Que los busques por Horda Los busques individual Si los quieres por Pokéball Son válidos Para el evento Ahora Aquí es importante esto Que te lo voy a explicar Cómo funciona Dice Puntos escalonados Más puntos de clasificación Vale Esto que estás viendo acá Y préstame mucha atención Que ves de nivel 6 Nivel 5 Nivel Sabes Estas cosas Por si ustedes no lo sabían Y eso se los digo yo Que fui a Staff Y sé lo que es Esto Son La rareza de los Shinies El nivel 0 Son Pokémon como los iniciales Pokémon como Metagross Pokémon que son muy raros De conseguir en varios color Estos son nivel 0 Y valen muchos puntos Y obviamente nivel 6 Serían los Pokémon más comunes Que tentacule Que golem Y etc Y así sucesivamente Eso es importante Que obviamente Todo será tenido en cuenta En base a la tier De los Shinies Y eso de hecho Lo comenté en un directo Justamente ayer Esta misma semana Lo comenté Y mira Aquí se ve reflejado Nunca mejor dicho Y además Mira aquí te dice Directamente Otros adicionales Por ejemplo Los Alpha Shinies Valen 50 puntazos Los legendarios O míticos Shinies Valen 100 puntos Y Los Secret Shinies Valen como O sea Cuentan con 10 puntos De bonificación Digamos por ejemplo Que te sale un Charizard Secret Shiny Por ejemplo No serán 30 puntos Sino que serán 40 Por la bonificación Los cuadros de los niveles Efectivamente Es esto muchachos Es la rareza De los Pokémon como tal Como ves aquí Están Pokémon como Bulbasaur Charmander Chicorita Yo les dije muchachos Que esto yo ya me lo conocía Yo fui Staff Y yo ya sé que es esto Entonces Bueno Aquí tienen esto Y mejor que lo hayan publicado Así la gente sabe Cómo se clarifica Y bueno Estas aquí son las personas Que lo organizan Pero aún así Mira Por un cosmético De estos Yo siento que sinceramente Vale completamente La pena Importante Este premio Es para cada miembro Del grupo Es decir Van a ser como máximo 30 alas De Charizard Negro Así que Muchachos Ya saben ustedes Pónganse muy pilas Con este evento Porque wow O sea Y bueno Aquí dice Detalles del premio Todos los jugadores Registrados del equipo Ganador recibirán El premio El primer lugar De la vanidad Claro Lo que te decía Todos recibirán las alas El jugador Individual Con más puntos Reunidos Por sí solo Durante la duración Del evento Recibirá el premio MVP Ojo ahí Que hay un premio Extra El premio Venía de primer lugar También A menos que haya sido Parte del grupo Ganador En cuyo caso Se le otorgarán Puntos de recompensa Premio MVP Hay algo más Muchachos Mucho cuidado Ahora Aquí dicen Descargo Descargo Y responsabilidad Importante El objeto decorativo El cosmético Alas de carbón Será exclusivo De la poke MMO Shiny Wars Y no se podrá obtener Fuera de este evento También se puede tener Cambios menores En su apariencia Debido a que aún Se encuentran en desarrollo Ojo ahí Además Las alas de dragón de fuego También estarán disponibles Para comprar En un futuro cercano Así que estate atento Es decir Las alas de charizard Rojas Muchachos Ya era hora De que hiciera algo Como esto Francamente Yo estoy muy emocionado Por ver que va a ocurrir Un video Informativo Pero contundente Porque esto ya es algo nuevo Y algo que Valdrá la pena hacer Muchachos Ya saben Todos A reunir su equipo Inmediatamente Posiblemente cuando veas Este video En un rato Estaré en directo Para ver Que vamos a hacer Con esto Y nada Cuéntame en los comentarios Que opinan sobre este evento Y sin más Muchachos Yo creo que este tipo de cositas Hay que apoyarla Loco Algo diferente Vale la pena Algo que Mira Los shanys competitivos Bueno La competición Por shanys hunting Esto vale la pena De manera oficial Ya Y bueno muchachos Ya se la saben Prepárense Porque estos meses Se viene Duro